Ella tiene el cielo en su mirar Y la sonrisa dulce de mamá A ella no le va a formalizar Prefiere caminar en libertad Ella es una mujer especial Sabe lo que quiere y llegará A dirigir películas y actuar en cines de verdad A iluminar a los demás Ella cuida mi vida Ella es poesía Belleza natural Sabes todos los días Cuida su vida como ángel guardián Ella tiene los pechos de miel Como la muchacha ojos de papel Es reina del derecho y del revés Y siempre está en mí Aunque no esté sentada aquí Ella cuida mi vida Ella es poesía Belleza natural Sabes todos los días Cuida su vida como ángel guardián Ella cuida mi vida Ella cuida mi vida Ella es poesía Belleza natural Ella es poesía Ella es poesía Ella es poesía Ella espoesía No 디자 tende la pena Además de ser Viewsidosidosidosidosidos rumah Gracias por ver el video.